Ando deprisa a las carreras porque tenemos cumpleaños y nosotros tenemos afuera y ahora no quiero salir tan podonga y trato de arreglarme un poquito mejor Hola, buenas tardes YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué están haciendo hoy? Hoy vamos a hacer un cumpleaños más bien Les quería grabar desde el inicio cuando estábamos componiendo las mesas y todo eso Pero la batería estaba... Bueno, más bien no tenía nada de batería Entonces hasta ahorita me puse a grabarles un poquito Me voy a maquillar porque ya es bien tarde, bien tarde que es Son las tres, yo apenas me voy a arreglar Nada más me voy a dar una medio maquillada Ya no voy a alcanzar a producir tanto, se podría decir Bueno, echarme de más sombras ¿Qué hijo? ¿Chocó? ¿Chocó? Oh, se cayó el agua, oh está bien No encuentro mi brochita, voy a trabajar con esto Les estaba diciendo que Mateo, un hijo de Mateo va a cumplir años Mateo es un sobrino mío de Ismael Y Ismael es hijo de una hermana de Ismael Y hoy cumple años Y estábamos allá afuera componiendo las cosas Y entonces ya me metí a bañar tarde Y ahorita me voy a dar una medio arreglada Porque no quiero salir tan podonga Ya me puse todo, todo lo de la cara Todo lo como en la crema Y el hidratante en la cara Ya nada más voy a dar una medio maquilladita en la ceja Vamos a comer pozole y tacos Ya me pinté en la ceja Pero, ay no sé, no creo que voy a alcanzar a hacer sombras Me salió un ramo ahí Y no se me ha querido No se me ha querido curar más de Ahí, cómete primero los tacos Tomete primero los tacos Me fui, me fui y ya no les enseñé cómo me arreglé Ya fuimos a comer Pues me mareé una trencita Y me puse el outfit con el que les grabé el video la otra vez Y pues creo que se ve así Y el tilichero que hay un lado es porque me estaba arreglando Y estábamos arreglándonos todos Y sí, es un desastre Como ya era bien tarde Ya no sabía ni qué ponerme Entonces no me quise frustrar tanto En que me ponían, que no tanto Entonces saqué como lo que ya sé Que me... Como que lo que ya me he puesto Y se me hace más fácil volvérmelo a poner Y como que ya no estoy estresada De cómo se me ve el pantalón Cómo se me ve la blusa Que no combina Pero como ya me lo había puesto Pues ya no andé Me dejó pasarse A ver Teo pues A ver Teo pues A ver Teo pues A ver Teo pues Dale 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 Ico esto Wow Wow Ya pues roba cámara Ya que vas a robar cámara Se lo lleva el lobo ¿Por qué se lo lleva el lobo? Se lo lleva el lobo ¿Por qué echas mentiras? Sí No está comiendo su pastilla No está comiendo su pastilla